Ah, es el cachorro ma, R.U.E. Ya, nos llaman raza, vuelan las banderas A por el pase y completo, touchdown Cooper Cup Los bombs vuelven a pegar fuerte en zona roja Jugadores en la cancha van a ganarse el honor La noche del Super Bowl, no hay margen para un error El camino ha sido largo, yardas, esfuerzo y sudor Un anillo con diamantes, dirá quién es el mejor Bienvenido a la cultura NFL, rap en la tele Pase completo antes que el reloj se congele Que el corredor vuele, nadie lo puede atrapar Esquiva y driblar, claro que quiere anotar La ciudad está orgullosa, tiene que representar En momentos como este, solo se sale a ganar Solo se sale a ganar En momentos como este, tienes que representar Yo soy el MVP, corriendo lleno de fe La meta lejos se ve, la noche es perfecta, Paco Yo soy el MVP, corriendo lleno de fe La meta lejos se ve, la noche es perfecta, Paco La vida, el fuego, respeto, mi gente, constancia y talento Nunca ha sido suerte, la mente y los golpes me volví más fuerte Jugador franquicia de mi equipo referente Todos expectantes, un cuarto adelante El coach y la estrategia, seguirla es muy importante Las manos en el aire, igualito que cuando cante Saludo a los latinos, soy digno representante En la jugada están los grandes Marcar puntos, cruzar la línea, eso no es tan fácil Sudar la gota gorda, lo ando haciendo desde antes Como en el A, los drums y los bengals, el Cincinnati Yo soy el MVP, corriendo lleno de fe La meta lejos se ve, la noche es perfecta, Paco ¡Va a tirar! ¡Aquí viene el pase! ¡Cupercut! ¡Touchdown! ¡Touchdown! ¡Cupercut! Los carteros de la la vuelta y están llegando 22 a 20 La noche del Super Bowl, no hay margen para un error Tienes que representar el RU ¡Cupercut!